Le ha costado 10 años y 6 meses en prisión, pero él sí finalmente recuperó su libertad, tras lograr conmutar su condena de 30 años, acusada de homicidio agravado después de sufrir un aborto espontáneo. Gracias, gracias porque cada día lucharon y siguen luchando por las compañeras que todavía han quedado allá. Ya son pocas. Y sé que así como yo he salido este día, así también ellas un día van a poder obtener su libertad y van a poder estar con su familia. En 2011, esta madre sufrió un aborto por complicaciones obstétricas y cuando buscó ayuda médica fue acusada de haberlo provocado y fue procesada penalmente. Ya que el aborto está prohibido en el país, incluso bajo causales como violación, incesto o peligro para la vida de la mujer, algo criticado por los colectivos de los derechos de las mujeres, como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Su errónea sentencia de 30 años por homicidio agravado ha terminado. Debemos seguir luchando incansable y colectivamente para liberar a las que siguen privadas de libertad. Solo en las últimas dos décadas, 181 mujeres han sido juzgadas tras sufrir complicaciones obstétricas en El Salvador. A través de la lucha del movimiento feminista, desde diciembre de 2021, cinco mujeres con este tipo de condenas han sido liberadas de prisión. Pero no todas han corrido la misma suerte, como en el caso de Manuela, que murió en la cárcel tras ser condenada a 30 años por infringir las leyes del aborto. Una pena condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.